Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo una receta deliciosa, es una variación de los frijoles, pero hoy los vamos a hacer borrachos. Quedan espesitos, muy gustosos. Y de ñapa, como decimos aquí en Colombia, pues les voy a dar una recetica de este pico de gallo, o pico de gallo, pico de gallo. Bueno, les voy a dar esta recetica para que acompañen los frijoles. Ya les voy a mostrar los ingredientes que usé, pero recuerden que abajito en la cajita de descripción están todas las cantidades en tazas y en gramos. Comencemos. Iniciemos con el pico de gallo. Es completamente opcional, si no lo quieren hacer pueden omitir este paso. Agregamos una cucharada de cebolla morada finamente picada, una cucharada de cebolla blanca, una cucharada de tomate maduro sin pepas y cortado en cuadritos, cilantro y también le pueden agregar chile serrano o jalapeños. Yo no los voy a usar porque los frijoles ya tienen picante. Medio limón. Finalmente agregamos sal y pimienta al gusto. Mezclamos y reservamos. Ahora sí iniciemos con nuestros frijoles. Por aquí tengo los míos previamente remojados desde la noche anterior. Los que estoy usando hoy son frijoles cargamanto. Es preferible cambiarle el agua varias veces para que no nos vayan a caer tan pesados. Usaremos cebolla larga y cebolla blanca o cebolla de huevo. Tomates bien picados. Los pueden pasar por el procesador. Un diente de ajo, salsa de tomate, sal, pimienta, aceite. De carnes usaré tocineta. En este caso yo usé de las que venden en tiritas en los supermercados, pero si ustedes quieren pueden usar tocino o papada de cerdo. Y el chorizo puede ser del que a ustedes más les guste. Media cebolla blanca pequeña y un tronquito de plátano. Zanahoria y zapallo o auyama. Unos frijoles los vamos a cocinar en una olla a presión. Yo por acá tengo esta viejita que mejor dicho ya es como parte de mi familia. Encendemos nuestra estufa a fuego alto. Ponemos nuestra olla por aquí con un poco de aceite. Sofreímos un poquito de la cebolla larga y el resto lo dejamos para el guiso. Un par de chorizos y un poquito de tocineta para que suelten su grasita y su sabor. Cuando todo esto esté bien doradito, seguimos con el ajo. Le damos un par de vueltas solo para dorar. No lo vayan a dejar quemar porque nos tiramos la preparación. Incorporamos los frijoles con el agua. Yo lo voy a agregar otra tacita más y así el líquido sobrepasa un centímetro y medio o dos centímetros aproximadamente nuestros frijoles. Adicionamos la media cebolla, el tronquito de plátano, la zanahoria, el zapallo o la auyama y el cilantro. Tapamos y dejamos a fuego alto hasta que la olla empiece a pitar. Mientras tanto vamos a hacer el guiso. Por aquí tengo la sartén a la que le agregué un poquito de aceite porque la tocineta que estoy usando casi no tiene grasa. Entonces esto me va a ayudar a que dore. Cuando ya coja un poquito más de color, agregamos el chorizo y dejamos que todo esto se cocine y lo veamos bien doradito. Momento en el cual vamos a retirar. Y aquí mismo sofreímos la cebolla. Pongámosle un poquitito de sal para que se suavice más rápido. Cuando la veamos un poquito más transparente seguimos con la cebolla larga. Revolvemos esto por dos minuticos, adicionamos el tomate y dejamos que todo esto se cocine bien. Nos vamos a dar cuenta porque nuestro guiso va a tomar un color rojito más intenso. Le ponemos un poquito de pimienta y esto se tardó más o menos siete minutos en sofreír bien. Aquí ya pasaron 15 minutos y mi olla empezó a pitar. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Porque en mi pitadora esta ruedita empieza a girar. En este momento puedo bajar el fuego a medio bajo y dejo cocinar los fríjoles por 25 minutos. Pasado ese tiempo apagamos y no vamos a destapar la olla sino que vamos a dejar que todo el aire se salga solito. Yo lo verifico de esta manera. Levanto la tapita y si escucho que ya no sale aire quiere decir que ya la puedo destapar. Entonces como esto ya está listo vamos a mirar. Retiramos la zanahoria, la ullama, el plátano, la cebolla y las ramitas de cilantro que habíamos puesto. Miremos si los frijoles están bien. Efectivamente están suavecitos. Entonces ya están listos. Procedemos a retirar el exceso de caldo pero vamos a reservarlo en un platico aparte porque este lo vamos a necesitar para ajustar el espesor más adelante. Ahora todo lo que sacamos de la olla lo vamos a llevar a licuar con un poquito del caldo que acabamos de sacar si es necesario. Muy bien. Ahora vamos a ajustar nuestros frijoles, ponerlos bien espesitos que calen para que nos queden bien bonitos. Y aquí ya depende del gusto de ustedes. Por ejemplo si les gustan muy espesos les pueden agregar más de esta cremita pero si les gustan más caldosos entonces agregamos de ese caldito que sacamos inicialmente. Agregamos las carnes, el guiso. Cuando ya los hayamos dejado calar por un par de minutos agregamos media cerveza. Si quieren le pueden agregar más o menos. Dejamos en el fuego bajo cinco minutos y apagamos. Sazonamos con sal al gusto y al que le gusta el picante le puede agregar. Y ahora sí no queda más que servir y disfrutar. Bueno amigos, pues no siento más. Espero que los preparen, los disfruten y me cuenten a ver qué tal. Por aquí les dejo una bolita mágica donde se pueden suscribir. Ah, y no olviden darme manito arriba pues para ver si les gustó. Adiósito que me están enfriando los frijolitos. Chao, chao. Chao, chao.